Voy a hacer esta canción que se llama Atardecer en la Cordillera que escribí en esta hermosa ciudad de Esquel y que recorrió conmigo un montón de kilómetros y es una de mis canciones más pedidas por mis... no soy seguidores, pero al menos los que comparten mi música conmigo dice así Un día similar al de hoy, arrancando con la primavera El primer sol de la primavera ya va empezando a caer Hay unos pibes jugando afuera, hay un inmenso cartel Y aunque pensas que nadie se entera, yo estoy pintándote en sol Atardecer en la cordillera, me voy llevando un color Hay un lugar donde el sol puede cuidarte Desde allá abajo, escucha, voy a cantarte Atardecer en la cordillera, acá es donde tenía que estar Yo que buscaba una casa nueva, yo que buscaba un lugar Esto ya es casi como quisiera, solo me falta tu voz Atardecer en la cordillera, que cantemos los dos Cada día de cordillera, decime que harías ahora vos Atardecer en la cordillera, déjame ver como sos Hay un lugar donde el sol puede cuidarte Desde allá abajo, escucha, voy a cantarte Desde allá lejos, ya ves, todo es pequeño Y a ratos es realidad, y a ratos sueño Atardecer en la cordillera Atardecer en la cordillera Atardecer en la cordillera, sé que tenés ganas de venir Atardecer en la cordillera, no te lo pienso impedir Atardecer en la cordillera, atardecer en la cordillera Atardecer en la cordillera, no te rías de ti Y aunque estaría la vida entera, ya me tendría que ir Atardecer en la cordillera, no te rías de ti Atardecer en la cordillera, no te rías de ti Atardecer en la cordillera, te dejó un poco dormir Aguante, Pablo Reino